Egan va a ser el campeón del sur, Egan se abraza, el sí señor le da la mano a Tomás, déjenme llorar, déjenme llorar, porque este momento es grandioso, grandioso, grandioso para el deporte colombiano, el momento más sublime, el momento más grande, oh gloria inmarcesible, oh júbilo, inmortal, comente profesor Héctor Urrego Caballero. Gracias.